hola amigos por acá me encuentro con un hyundai el entra 2016 que enseña como resistir a la vida del aceite para eso vamos a ponerse en su posición segunda posición se arranca el vehículo luego vamos a utilizar estos botones el primero este de arriba y el de reset ok vamos a presionarlo pueden ver cambiando acá en la pantalla vamos a buscar acá esto lo de servicio el cambio de aceite acá es lo único que tenemos que hacer es presionar el botón de reset y tenerlo sostenido perdón este ya lo resete yo pero sólo lo sostenemos y se va a resetear y ya sólo presionamos el botón de arriba de nuevo y lo volvemos a regresar a la opción que queramos espero que les ha ido el vídeo este vehículo lleva 4.3 cuartos de aceite por fabricante 5w 20 este tipo de vehículo quiero decirles que es recomendado usar el filtro original o un filtro de buena calidad porque si no los motores comienzan a hacer ruidos